...vosotros sabéis, así que no esperéis, como siempre, en el último momento calentamos, empezar ya. Así vas a disfrutar más y nosotros también. Vamos a seguir con un cance que ya es Beleta. Gracias. ¡Gracias! Si, si, tuya es el aire, tuya es el aire, que la veleta, que la veleta, si el aire no lave, mi amor, quedase quieta, que la veleta. Que la veleta, si el aire no lave, mi amor, quedase quieta. Vaya un día a la aldea yaya, voy entrugando, voy entrugando. Si hubo un día alguno, me ayayay, que muerra mandó, que muerra mandó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!